¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí! ¡Sí! Como si! ¡Toma, ola, ola! ¡Có! ¡Solo! 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 ¡Solo ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos! 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 ¡Gol! a gole, a gole por si ataquilo, son más, son más hombres Borcha atrás, Borcha atrás ese es tuyo, ahora si ahora si, ahora si colo, colo que fuiste eh que no tienes clase va a empa, va a empa ¡Vale! 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 Buena, buena, buena Bien, bien, bien Viene igual, viene igual Agustín 20 y vos 10. ¡Voy a voler! ¡Voy a voler! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Ganamos ahí! ¡Bien pelado! ¡Vamos, vamos! ¡Estás subiendo! ¡Sí, aviando! ¡Vamos! ¡Más acá, abajo! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Bien, Nico! ¡Vamos, vamos, vamos, eh! ¡Ahí lo tengo! ¡Arriba, eh! ¡Ey! ¡Paris! ¡Paris! ¡Ah! ¡Más distra, tío! ¡Más distra, tío! ¡Más distra, tío! ¡Está perfecto, está perfecto! ¡Vamos, que le voy a poner, eh! ¡Vamos, que ya le estamos con las vacaciones! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Cabeza! ¡Cabeza! ¡Ey! ¡Ey! ¡Gracias! ¡Abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Subile! ¡Subile! ¡Enrique izquierda! ¡Bien! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vuelta, de vuelta! ¡Vuelta! ¡Fací, fácil! ¡Galones! ¡Vos juegues, se tropiezan todos, juegues! ¡Galazos! ¡Fue la falta, chicos! ¡Volvamos atrás! ¡Ahí estamos bien! ¡Tiro! ¡Ah! ¡Pací, tableta, pali! ¡Bien! 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 Si ya tenemos que intentar agarrar a todos, ¿deきたro? ¡Bien! 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 Un equipo. ¡Bien! ¡Vale! ¡Bien! 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 Quedamos ahí, si marcamos quedamos ahí Listo, listo, juegue Bien, ahí nomás Juegue, me va a poner, eh Por la misma, bocha Bochín 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 ¡Fácil! 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 ¡Vení vos! ¡Fácil! ¡Ipa, ypa! ¡Dale! ¡Memos! ¡Hey! ¡Fácil! ¡Muchas gracias! ¡Vení! ¡Vení! ¡Vení vos! ¡Vamos, subíte! ¡Vení! Odio! ¡esse! ¡Vení機會 de los com Integrales! ¡Fácil! ¡Vení! ¡Vení! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vení! ¡Vení, ¡vato! 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 ¡Vení vuelta! ¡Akuji! ¡Sí! ¡Vato! ¡Sí! ¡Vatule! ¡Gol! 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 ¡Sigue! 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 ¡Sí! ¡Sigue! ¡Bate de afuera! ¡Bate de afuera, escuadra azul! ¡Bate de afuera, chicos! ¡Vuelve atrás! ¡Gol! ¡Arriba la marca! ¡Seguí, Concho! 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 ¡Dale! 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 ¡Es igual que la otra que tocás! ¡Es igual que la otra! ¡Es imposible que vea! ¡Dale! ¡Paga! ¡Escuchito. ¡Dale! ¡Vale! ¡Puede estará aquí con uno, eh! ¡Sí! ¡Va! 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 ¡Tengo dos! ¡Tengo dos! ¡Voy yo Koki! ¡Voy yo Koki! ¡Cultate! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Eh! ¡Sale! ¡Chilo! ¡Paray, gitá! ¡Qué es eso! ¡Para ahí, gitá! ¡Ey, peray gitá! ¡Vaya tirálo! ¡Tirále el tono tuyo! ¡Para ahí, gitá! ¿Te lo corran? Si te doy el litro, lo cobra ¡Vale! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Gracias! ¡Gracias! Levantes tu glopo. ¡Grano! ¡Vamos, Bencho! ¡Vamos! ¡Ale, dale! ¡Perfecto, Bencho! ¡Perfecto! ¡Vamos, Bencho! ¡Vamos, Bencho! ¡Más intensidad que el Evo! ¡Vamos! ¡Vamos, Bencho! ¡Vamos! ¡Maldito, chico! Subile, subile, subile! ¡Eso! ¡Solo, Mendy! ¡Mendy! ¡Todos, todos, todos! ¡Mendy! ¡Muchas! 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 ¿Cómo quedamos parados? ¡Son dos! ¡Una, dos! ¡Ey, ey! ¡Yo, otro! ¡Muchas, chicos! ¡Muchas, papá! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, 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 a ver. ¡Cabezón! Gana esa, gana esa, ganamos ahí. Para adelante ese lateral, Puyo y el Aga, dale. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Peleala, eh! ¡Peleala! ¡Peleala! ¡Wooch! ¡RWooch! ¡Chicos! ¡Sale pase ahora! ¡ الأنf Indian cual! ¡Supen, bicho! ¡Supen, suben el tuyo! ¡Solo! ¡Hilfín el pase! ¡Micho! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, Crane! ¡Vamos a meter más! ¡No le da ventaja! ¡Vamos a meter uno, eh! ¡Vamos, che! ¡Metemos uno para arriba! ¿Cuánto tiempo abajo, eh? ¡No le da cinco para arriba! ¡Vamos, que están todos, que están todos! ¡Venemos otro pipo! ¡Venemos otro pipo! ¡Venemos un pipo a meter! ¡Vamos a meter uno! ¡Guarda el cuatro! ¡Guarda el cuatro! ¡Vamos, eh! ¡Cuatro,네! ¡Mentamos un poco luego! ¡Pinchón, suelo! ¡Ego! ¡Felicidades! 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 ¡Vamos a ver, dale, dale! ¡Que no jueguen! ¡Solo, Vito! ¡Solo! ¡Solo, solo! ¡Solo, Vito! ¡Gira! ¡Micho, más! ¡Micho! ¡Hey! 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 ¡Vale, vale! ¡Tocála! ¡Tocála! ¡Mucho, macho! ¡Tocála! ¡Atrás! 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 ¡Atrás, Rairo! ¡Atrás! 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 ¡Preiendas! ¡Atrás! ¡Volviste más поjad îlega! ¡Atrás! ¡Matulidade! ¡Bláx! ¡Alto! ¡Vá! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se tiene que ir! ¡Se tiene que ir, juez! ¡Le pegan el piso! ¡Le pegan el piso una patada! ¡Se tiene que ir! ¡Vamos! 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 Subil, 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 subil. ¡Hazul! ¡Vamos! ¿Qué? ¿Qué caras fue? Azul le tenés que sacar Azul le tenés que sacar ¿Cómo sacó tarjeta? ¿Por qué? ¿Por qué? Número 19 ¿Te veamos? ¡Cara Largo! ¿Pero ya estás muerto? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿No podemos? ¿No es esa? Marca, marca, marca María, marca No puede volar atrás ¿No puede volar atrás? ¿Aa la cuarta? ¿Qué? ¿Qué es yo? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Date vuelta! ¡Date vuelta! ¡Date vuelta! ¡Baja! ¡Baja! ¡Arredo! ¡Vato solo atrás! ¡Bato solo atrás! ¡Vato atrás! Sí, colo. ¡Colo! ¡Bato! ¡Colo Bato! ¿Está bien? Ahí, 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 ahí. MS, más arroja, ahí. Este no puede. El tiene esa. Solo, 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 solo. Sí, vato. Vale. ¡ions! Sí, sí, sí. ¡No! ¡No, no! Es acá de la botada. Es arriba. Es la tarjeta personal. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Otro barrera! ¡Otro barrera! ¡Abierto! Poder. ¡Gol! 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 ¡Vamos alas! ¡Vamos alas! ¡Vamos a meter uno! ¡Vamos a meter uno, eh! ¡Vamos a meter uno! ¡Y a atacar el mismo! ¡Escol! ¡Los minutos, muchachos! ¡Vamos a meter uno! ¡Sale, sale! ¡Pelota! ¡Sale, sale! ¡Puente, bien! ¡Bien! ¡Sino, aquí! ¡Sino, arriba! ¡Bien! ¡Bien! ¡Habla, gordo! ¡Bien! 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 ¡Dale, dale! ¡Bien! ¿Qué sé, juez? ¡Esta la cabeza de Chillo, juez! ¡Va a quedar otra! ¡Dolvés! ¡No! ¿Cuándo has cobrado una falta? ¿Cuándo han cobrado una falta? ¿Cuándo tú? Guiados ¡Bien, bien! ¡Fatito! ¡Romételo! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Fue! 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 ¡Fue, fue, fue! Fue este 12 por el tiempo, eh. Andá, andá. 12 por el tiempo, juez. Nada más. ¡Hey! 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 ¡Ará! ¡Las marcas, boludo! ¡Las marcas! Si la agarran ellos no hay nadie. ¡Mati! 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 ¡Escuchame! ¡Mati! 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 Se mi cinto tiraron en el minuto. Se nos robaste. ¡Me entiende que! ¡Joder! ¡Joder! ¡Mati! ¡Arranca! ¡Mati! ¡Bien! ¡Mati! ¡Pues no! ¡Pues no! ¡Venada! ¡Dale, Mariano! ¡Acilo! ¡Mariano! ¡Buena, Mariano! ¡La puso a Mariano! ¡Vamos, por favor! ¡Jue! ¡Jue! ¡Vamos! Sigue, sigue ¡Atrás! 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 ¡Vamos! 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 ¿Te importa que se haga? ¿Te importa que se haga? ¿Dónde está? ¿Te importa que se haga? ¿Qué importe? ¡No importa que lo diga? ¿Qué importe que le doy? Lo tenés que compensar Si, está compensando, me está respondiendo ¡Aaah! Se fue después Se fue después, era rojo El partido por el descenso El partido por el descenso